El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón Oh hermano deja que se mueva, se mueva con poder, se mueva Oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón Oh hermano deja que se mueva, se mueva con poder, se mueva Oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón Oh hermano deja que se mueva, se mueva con poder, se mueva Oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón El Espíritu de Dios se mueva, se mueva con poder, se mueva Oh hermano deja que se mueva, se mueva con poder, se mueva Oh hermano deja que se mueva, se mueva con poder, se mueva Oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón ¡Alza tus manos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Arrib Porque vamos a recordar la época de Chilino, la época de Chilino con su hombro, eso es, y nosotros ahora estamos con Milros, por allá por los 77, ahora en el 2018, aquí estamos, con alegría, con alegría, los niños se van, los jóvenes también, el abuelo y la abuelita, porque lo vamos a hacer, levanten sus manos, cuidamos al vecino, ahora, saltando, 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 la voltita, la voltita, la voltita de la victoria, la voltita, la voltita, la voltita de la victoria, y dándolo con alegría, todito, todito, dándola, y dándolo con alegría, todito, saltando, arriba, eso es, arriba, 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 arriba. Mira que lindo, mira que lindo, mira que hermoso, ahora vamos a cerrar los ojos, vamos a cerrar nuestra vista, eso es, cierran tu vista ahí, para que no te despaiga ahora, porque ahora no los queridos, eso es, está cayendo ahora, el rocío del mundo, 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 rocío del mundo poder de Dios poder poder de Dios poder de Dios poder de Dios a la presencia de Dios tiembla la tierra a la presencia de mi Dios tiembla la tierra a la presencia del Dios de Jacob el cual convirtió la peli que es tanque de agua y en fuentes de agua la roja si donde, si donde, si donde mira que linda hermano con todo mi arena con todo mi arena están tomando y te muere que te muere que te llene que te llene con todo mi universo que te muore poder de Dios recibe un suelo recibe un suelo parecen ángeles del cielo parecen ángeles de Dios que linda presencia de mi Dios que linda presencia de mi Dios allá, allá, allá también por aquí se mueve, en rubio, por ahí se mueve que presencia de mi Dios que linda ahí va, vamos de nuevo negro, dale un poquito más hijo dale, dale negro, no te desechas déjate la sangre, no pasé arriba tu mano, alce las manos ahora arriba, arriba, arriba la gloria de Dios la gloria de mi Dios arriba las palmas todos ahí va, ahora, saltando saltando, saltando, saltando saltando, la gloria de la victoria sabe que Dios le gusta que su pueblo dé la vuelta la gloria de la victoria Dios le gusta que su pueblo dé la vuelta gloria a Dios Dios lo dijo a Moisés dile al pueblo que dé la vuelta y acambre frente al mar Aleluya ¡Vale! ¡Aquí estamos frente a la presencia de mi Padre! La música, la música, la música la música, la música se entende, se entende todo 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 que le mueva que le torres que te lo torres que te cuánto tiempo hace que no danzabas para el rey hoy está en poder de Dios cuánto tiempo hace que no danzas para el rey gloria de Dios gloria de Dios cuánto tiempo hace que no danzas para el rey ¿Cuánto tiempo hace que no denza para un rey? ¡Hombre de Dios! ¡Mujer de Dios! ¡Hombre de Dios! ¡Niños de Dios! ¡Lindros! ¡Dale más rápido, hijo! ¡Dale más rápido! ¡Ponlo a mil, papá! ¡Sandy! ¡Ponlo a mil, papá! ¡Ya, ya, 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 ya. ¡Viva! ¡Va! 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 ¡Allá la agargo, да! ¡Niños de Dios! ¡ 360! ¡Reciben, reciben, reciben, reciben! ¡Ai no!! ¡Lindros! ¡Qué beso! ¡Mujer de Dios! ¡Bajando, bajando! ¡Linros! ¡장님! ¡Poder es poder Señor! ¡Ey! ¡Ahí mí, qué beso! ¡Qué beso que sos el hijo! ¡Ve 에�ta Seguiés! Ahí, 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 más, ahí va, saltando, 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 saltando En la vida, en la vida, en la vida En la vida, en la vida Con tu amor, canta Y con todo tu ser Acá, ahí están los jóvenes Mira qué lindo Mira qué hermoso Alcen de nuevo hermanos las manos arriba Alcen sus manos Acá, ahí va, ahí va Así, muy bien Qué lindo, muy bello Y déjalo, déjalo, déjalo Y déjalo que se mueva Déjalo, déjalo, déjalo Y déjalo que se mueva Y déjalo, déjalo, déjalo Y déjalo que se mueva Y déjalo, déjalo, déjalo Y déjalo que se mueva Y la querida ya lo agarró Eso es joven Suéltate, suéltate, suéltate Déjalo, déjalo que se mueva La presencia de mi Dios está aquí La presencia de mi Dios tan linda La presencia de mi Dios tan bella Ahí están los jóvenes Generación de relevo Generación de relevo Llenándose de la presencia De mi Padre Celestial 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 Y a su nombre Gloria Y a su nombre Gloria Díganlo todos Gloria Y a su nombre Gloria Y a su nombre Gloria Y a su nombre Y déjalo que te mueva Déjalo, déjalo, déjalo Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va el poder de Dios Y ya, 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 ya Ya llegó el poder de Dios Y ya, 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 ya Ya llegó el poder de Dios Envuelve la gloria de mi Dios Envuelve la presencia de mi Padre Ahí está el poder de Dios Sobre tu vida Y ya, 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 ya Bajando, bajando la unción de Dios A la presencia de mi Dios Poder, poder, poder de Dios Siembra la tierra Envuelve la presencia de mi Padre Y a su nombre Gloria 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 La gloria de mi Padre Celestial